Música Oye detente viejo ¿Quién eres? Subir Aquí vamos Bien hecho Hola que tal mi nombre es Johnny su anfitrón Y esta tarde estoy aquí para presentarles un nuevo producto novedoso Si tu sueño es convivir con tu artista favorito Pues hoy es tiempo Usas el calcetín mágico Pero como Oh aquí tenemos uno Calcetín Buenas tardes maestro Hola Quiero intentar el calcetín Claro que si lo único que tienes que hacer es poner tu mano dentro del calcetín Por supuesto hágame el olor Tu puedes Ahora repite conmigo ¿Qué repito? Calcetín Vamos Calcetín Una vez más tu puedes Calcetín Te amo Justin Soy mi líder Eso es todo amigo Muchas gracias me lo puedo llevar Claro Te lo puedes llevar Consuébalo Luego nos vemos Adiós ¿En serio funcionó? A ver vamos Intentémoslo Bruno Mars Calcetín Today I don't feel like Doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything I'm gonna kick my feet up and stare at ¿Billy? ¿Billy eres tú? Yeah, acompáñame a comer caca Vamos Claro Ernesto ¿Billy eres tú?